Fernando Torre, Charly Ray, Alfa Tango Solú Charly Ray, Alfa Tango Solú, Sanfer Muy buenas, Charly Ray, Alfa Tango Solú, al momento a un mil pie, alcanzando el corredor visual Respondiendo en 6075, directo a Sanfer Charly Ray, Alfa Tango Solú Corredor visual número 2, entiendo, confirme a radia de distancia, tipo aeronave y procedencia Charly Ray, Alfa Tango Solú, es un Charly 182, procedente de Adami Radial 050 Radial 050 050, ¿qué distancia? ¿Cuánto estamos? Y estamos a 11 millas 11 millas fuera del Charly Ray, Alfa Tango Solú Recibido Charly Ray, Alfa Tango Solú, entiendo en mil pie, y cortando el radial... No, ¿conoce el parque de la costa? Sí, conocemos Afirmativo Conocemos el parque de la costa del Alfa Tango Solú Charly Ray, Alfa Tango Solú, recibido, proceden directo a la vertical del parque de la costa, para posterior inicial de pista 05, el viento 040 grados 10 nudos, QNH 1015, sobre el parque de la costa, notificamos 10, 15, y volamos a la vertical del parque de la costa, para una inicial de pista 05, en Charly Ray, Alfa Tango Solú Bien, está virando por izquierda, y apuntale como a aquellos edificios que hay allá, bien El lo que hace es sacarnos del corredor, nos saca del corredor, y nos trae un poquito más, viste, nos trae un poquito más hacia la inicial de 05 LAMwise Family Papal da 94, sonrribos 1, 2, 3, 3, comunicamos con superficie en 1, 2, 1, 8, 5 Comunicamos con superficie 189.85, muchas gracias Lavecero por la gestión, hasta luego Está movido, che Ahora sete unos graditos hacia la derecha Un poquito más, ahora apuntarle como para aquella población de allá Al parque de la Cota lo dejo más o menos la vista Mirá, cojo esto Yo ya tengo, el parque de la costa la vista y las antenas allá, la vispeo la antena Apuntale como de la antena un poquito a la derecha La antena esta que está acá, verdad? No, 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 está más lejos, está después de aquella población que está allá El parque de la costa está donde están esos predios ahí Acá blanco, adelante a la izquierda, ahí está el parque de la costa La antena está allá adelante ¡Voy! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora cuando, ahí está el parque de la costa, no sé si ves, está el curso de agua y ahí tenés el parque. Cuando estés en la lateral del parque, o acercate un poquito si querés al parque, le decís que estás en la vertical. Y no desciendas por debajo de mil, porque tenés, mirá, hay otra antena más, esa la vamos a esquivar también. No desciendas por debajo de mil, acá en inicial. Perfecto. La vertical dijo o en, o en, ahora sí, en la lateral, decía que estás en el parque de la costa. Ahí. Fundando el Charles Ray Alfa Tango Zulu, al momento a la lateral del parque de la costa. Charles Ray Alfa Tango Zulu, recibido, en inicial de pista 05, notifican. Notificamos en inicial de pista 05, el Charles Ray Alfa Tango Zulu. Ahí va, vi que tenés dos antenas. Correcto, las tengo, las tengo de vista. Vos las vas a pasar hacia la derecha, las vas a dejar de lequear. Es más, hay tres, hay una tercera en el parque de la costa. Correcto. Sí. Regresando de Palomar, 6.7 millas. Recibió el IMAV, Mayf, 3 Ray, para proceder a la vertical de San Fernando con mil pies, para posterior inicial de pista 05, el viento 020 grados, 10 nudos, QNH, 1015. Muy bien, vamos para la vertical con un mil y nos incorporamos en inicial de 05. Ah, decíle que estás en inicial. Fernando, el Charles Ray Alfa Tango Zulu, en inicial de pista 05. Charles Ray Alfa Tango Zulu, recibido, turno 1, final de pista 05, notifican. Notificamos en final de pista 05, el Charles Ray Alfa Tango Zulu. Bueno, después de la antena, todo tuyo. Si podés, dejate preparada la frecuencia 121.85. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muy buenos días, adelante. Muy buenos días, estamos liberando por Charlie Parangaruno. Parangaruno autorizado. Gracias. 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 Gracias.